... Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Deporte. Viene cargado el día de hoy, no solamente porque hay que contar las dos victorias de los dos equipos de nuestra ciudad... ...el Betis en Almería y el Sevilla aquí en casa, frente al Mallorca, sino porque la actualidad... ...de Zona Deporte viene en el día de hoy con esa noticia que adelantaban esta tarde los compañeros de COPE Sevilla... ...Andrés Ocaña asegurando que Antonio Gordón, el director deportivo del conjunto verde y blanco... ...no va a seguir en la disciplina del equipo bético, que no va a planificar la temporada que viene... ...y que por tanto se va a marchar nada más que acabe el presente curso. Pero nosotros aquí en Zona Deporte también tenemos cosas que aportar a la actualidad sevillana. Hemos tenido entrevistas con Yacín Bono, el portero del Sevilla Fútbol Club... ...que nos ha contado cosas interesantes como lo que ha ocurrido en este pasado mercado de invierno... ...también las sensaciones que ha tenido en el Mundial, el trofeo Zamora... ...pero sobre todo también nos ha confirmado que va a estar presente, que va a viajar a esa gala de vez... ...donde opta a ser el mejor portero con dos extraordinarios guardametas... ...como es el tipo Martínez y también como tipo Courtois. Bueno, pero vamos a entrar en materia, presento ya a la mesa... ...Juan Antonio Pineda, Radio Marca, muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? Hay que ver cómo viene el día, ¿eh? Cargaditos y con sorpresas, ¿no? Porque los de Córdoba nos ha pillado todos un poco con el pie cambiado... ...no, que al menos llama la atención. Sí, sí, totalmente. Cuando mejor le va la cosa al conjunto verde y blanco, pues bueno... ...otro golpe de timón, Nacho González... Nacho Delgado, perdón. No sé cómo tomarme esta noticia que adelantaba el compañero Andrés Ocaña. Muy buenas noches, Manolo, y a los compañeros. Pues bueno, nos ha cogido a todos un poco de sorpresa, inesperado... ...y redondando un poco en la capacidad que tiene este Betis... ...de una forma o de otra en ponerse las cosas difíciles a sí mismo... ...de ahora de pronto, pues una persona que estaba haciendo un buen trabajo... ...y que estaba aglutinando un papel importante de la secretaria técnica... ...parece que la va a dejar y bueno, yo sigo pensando que lo importante... ...es que siga Pellegrini y a partir de ahí... ...a partir de ahí lo demás es solventable. Y argumentaba y el compañero Ocaña lo decía, problemas personales... ...Pablo Pintiño, buenas tardes, no sé hasta qué punto será cierto o no... ...ya sabes que siempre se suele argumentar este tipo de cosas... ...cuando hay un problema, pero no se quiere contar abiertamente... ...así que, bueno, tendremos que estar atentos. Bueno, sí, como dices, buenas noches y habrá que estar atentos... ...sobre todo porque es una decisión un poco extraña, ¿no? ...el que ahora cuando está él, de verdad, tomando más importancia... ...en cuanto a los fichajes del Betis, que se ve en su mano... ...con futbolistas como Luis Enrique o Arner... ...pues que tome la decisión y que se marche. Pero bueno, como tú dices, habrá que ver si hay algo más... ...de trasfondo y bueno, estaremos atentos. Y bueno, pues hay que empezar con eso precisamente, con esas noticias... ...porque claro, cuando el Betis conseguía tener una pareja... ...que funcionaba a las mil maravillas, como es la dupla formada por Antonio Cordón... ...y por Manuel Pellegrini, pues parece que no va a continuar... ...llama mucho la atención. Es cierto que había rumores, ¿no? Rumores que, bueno, esto se puede decir, no se puede decir... ...se puede constatar, no se puede constatar... ...pero sí que es verdad que había esos rumores que, bueno... ...a lo mejor no estaba tan cómodo en la parcela como estaba trabajando... ...Antonio Cordón, pero nadie hacía pensar que iba a ocurrir esto. Hay una realidad, que la realidad económica del Betis es muy complicada... ...y a Antonio Cordón le ha tocado vivir una de las etapas más complicadas... ...para un director deportivo en el Betis, posiblemente de la historia... ...porque es muy apretado por el límite salarial... ...muy apretado también a la hora de tener que vender sí o sí... ...jugadores que se te han marchado como Alem Moreno... ...y una vez que vendes, tener que hacer también tirantes de ingeniería económica... ...de inventiva para fichar a futbolistas como en el caso de Ander Vinicius... ...tener que fichar el 50% por una cantidad... ...luego ya en el futuro ir comprando poco a poco... ...es decir, son muchas piedrecitas en el camino... ...por lo tanto no ha sido un periodo muy cómodo... ...es verdad que ha tenido un rendimiento deportivo, unos éxitos espectaculares... ...con la Copa del Rey, con la clasificación europea... ...pero yo me pongo en su piel y no creo que lo haya pasado bien... ...y seguro que ha tenido momentos de pensárselo muy mucho. Yo creo sinceramente que en esto de los temas personales... ...es una especie de cajón desastre en la que se incluye todo... ...y no conozco exactamente el motivo... ...pero sí, como parece, tiene algo que ver la... ...la, bueno, la... ...que la mano de determinadas personas y la... ...que el hecho de que esté condicionado por muchas cosas... ...creo que también al mismo tiempo... ...pienso que tiene que estar muy harto Antonio Cordón... ...si el motivo es ese... ...porque va a encontrar probablemente en su carrera... ...muy pocos entrenadores... ...que le puedan ayudar tanto en su labor... ...como lo está haciendo Manuel Pellegrini... ...el principal activo del Betis no solo por el juego... ...por los resultados clasificatorios es Pellegrini... ...también por la forma en la que saca partido de los jugadores... ...por la forma en la que los adapta... ...a una filosofía de juego especial y particular... ...y que no tiene... ...o sea que no puede estar más bien relacionada... ...con lo que quiere el Betisismo... ...y con lo que espera el Betisismo del fútbol... ...y aquí muchos futbolistas vienen porque está Pellegrini... ...y muchos futbolistas... ...o sea explotan o sacan su verdadero rendimiento... ...porque Pellegrini contribuye a que eso sea así... ...entonces insisto en que debe de estar muy condicionado... ...si no hay un problema personal, familiar grave... ...para poner fin a una etapa que ahora... ...como bien decía Pablo antes... ...está empezando a ver el fruto de su verdadero trabajo... ...porque bueno... ...si se va le va a dejar al Betis... ...dos o tres apuestas de futuro... ...a medio y a largo plazo interesantísimas. Pablo. Bueno yo además creo que este era el verano en el que de verdad... ...Antonio Cordón iba a ser importante para el Betis... ...porque hay muchos jugadores que acaban contratos... ...voces que no están del todo de acuerdo con que algunos jugadores sigan... ...que otros sí... ...que bueno pues creo que este verano era muy importante para el futuro del Betis... ...que se viera su mano de verdad y a ver qué apuestas iba a hacer... ...ahora pues la verdad que no sé si Pellegrini dará un paso adelante... ...o tendrán que traer a... ...yo es que creo que Pellegrini en esa faceta de él poner el nombre... ...no creo que quede ese paso adelante... ...o como manager general... ...pero detesta muy bien las posiciones a reforzar o el perfil de los futbolistas... ...porque lo ha dicho antes muy bien... ...creo que es un entrenador que saca mucho brillo al trabajo de un director deportivo... ...no sólo porque le saque rendimiento pleno a los jugadores... ...sino porque él detecta muy bien el perfil... ...te dice las cuatro cualidades o características que quiere... ...y António Cordón pues la verdad que se los está trayendo más o menos de forma... ...de forma aceptable... ...pero claro... ...luego te vas a verano, pasa lo que pasa... ...tres, cuatro jugadores, cinco sin ficha hasta el 31 de agosto... ...el entrenador te aprieta por un lado... ...el club te aprieta por otro... ...no debe ser una situación fácil... ...además yo creo que otra cosa no... ...pero se puede decir que Antonio Cordón ha trabajado además con mucha celeridad... ...que hemos visto por ejemplo en el Sevilla... ...han tardado en llegar los fichajes... ...aquí en este caso ha salido Alem Moreno... ...a los cuatro o cinco días estaba aquí... ...Azner pues oye... ...habla bien de él también con... ...tener siempre un repuesto rápido para poder firmar... ...pero luego es cierto que hombre... ...que yo este verano era donde quería ver de verdad el trabajo de Antonio Cordón... ...y por lo que parece no lo vamos a poder hacer... ...es que ahora mismo es un momento de la temporada clave... ...y que ahora empieza el verdadero diseño de la temporada próxima del año que viene... ...sobre todo porque el mercado de verano del Betis tiene varias patatas calientes... ...futbolistas con una avanzada edad... ...que son importantes en el vestuario... ...que son importantes para el entrenador... ...como es el caso de Guardado, el caso de Claudio Bravo... ...de Joaquín... ...del propio Joaquín... ...la renovación de Guido... ...la renovación de Guido que está... ...que bueno que según parece y avanzaba el otro día el presidente... ...se va a intentar cerrar ya y no esperar ese mercado de verano... ...pero patatas calientes que no son agradables... ...y si hay motivos que como decíamos... ...hacen que él no se sienta del todo cómodo... ...pues supongo que preferirá que dejar de hacer de paraguas... ...y que otros afronten ese marrón. Pero claro, es que con la economía que tiene el Betis... ...afrontar todo este tipo de movimientos que tiene que realizar... ...es que no solamente es uno, es que son muchísimos... ...y ya no solamente eso, ya es que servir de intermediario... ...entre un entrenador que quiera a Bravo, que quiere a Guardado... ...y un club cuya economía dice que no puede renovar a Bravo... ...que no puede renovar a Guardado... ...que tiene que darle juventud al plantel... ...ahí estaba en medio Antonio Gordón... ...y eso ahora el que venga ese papel no va a ser nada fácil. No, y ya te digo que creo que ha estado haciendo un buen trabajo... ...y que además no tenía... ...la papeleta este verano era muy... No, 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 muy gorda. Muy gorda, y creo que otra cosa no... ...pero de Antonio Gordón podemos decir muchísimas cosas... ...pero sobre todo que ha sabido estar siempre... ...creo que ha sido bastante importante... ...ha sido muy respetuoso con todo el mundo... ...no ha querido o ha evitado los problemas... ...y bueno, la verdad que es un poco sorprendente la decisión. Yo, ya bueno, pues a raíz de la noticia de los compañeros de COPE Sevilla... ...ya empiezas a levantar el teléfono... ...a interesarte por el asunto... ...a preguntar, a sondear temas... ...y ya me venían contando desde la semana pasada... ...se viene tanteando algún que otro nombre... ...ha sido, bueno, pues de una manera indirecta... ...no una llamada directamente al protagonista... ...pero sí interesándose ya por ese perfil... ...pero sobre todo haciendo una cosa importante... ...que es la que quieren salvaguardar ahora mismo... ...en el Real Betis-Banompié... ...es que el equipo de trabajo de Antonio Gordón... ...pues se permanezca, se quede intacto... ...que no se mueva... ...porque esa también entiende que es la base... ...del futuro proyecto del Real Betis-Banompié... ...de lo mucho y bien que se han dado hasta ahora... ...de los pasos que se han ido encaminando hacia el futuro... ...y que eso es lo que quieren ahora mismo, que no se mueva... ...y que obviamente viene a... ...a mí me dicen que tantos problemas personales... ...de así, de enfermedad... ...gracias a Dios no tiene... ...que eso obviamente es importante... ...y que son más problemas de determinados movimientos... ...que no le permiten o no quieren... ...o se siente un poco más cohibido... ...me cuentan, me cuentan... ...problemas profesionales... ...al fin y al cabo son problemas personales... ...pero profesionales... ...y no es lo mismo además... ...porque si tú tienes algún problema profesional... ...o discrepancia y tu equipo es de confianza... ...lo normal es que cuando sale el jefe... ...al menos los que son mano derecha o mano izquierda... ...suelen marcharse con él... ...y es verdad que la Secretaría Técnica del Betis... ...poco a poco se iba construyendo... ...digamos con un equipo de trabajo más amplio... ...con muchas áreas diferenciadas... ...que obviamente no se van a tocar todas... ...pero seguro que... ...alguna pieza clave... ...al margen de un director deportivo... ...un cabeza de organigrama... ...va a tener que traer el Betis... ...y bueno pues... ...ya acertaron con Antonio Cordón... ...tendrán que volver a acertar. No, pero al final... ...tienen que acertar con alguien... ...que sea también de la cuerda de Manuel Pellegrini... ...que se entienda con él... ...al final al que no tienen que tocar... ...sí que es cierto... ...oye, que creo que también... ...es una labor tremenda la que ha hecho Antonio Cordón... ...que yo creo que se ha ganado... ...el reconocimiento de absolutamente toda la afición... ...un hombre que venía de entredicho... ...y bueno, ahí está el trabajo... ...dos hombres que creo que para mí ahora mismo son fundamentales... ...son Luis Enrique y Luis Felipe... ...yo creo que... ...a mí me parece... ...o sea, su aportación al Betis ha sido buena... ...yo creo que ha hecho un... ...sobre todo... ...desde que ha podido ir metiendo mano... ...digamos, entre comillas... ...ha hecho un buen trabajo... ...ha trabajado con celeridad... ...ha traído jugadores con buena proyección... ...pero claro, todo eso es más fácil... ...no nos olvidemos de que Pellegrini... ...ya estaba aquí justo antes de que llegara Antonio Cordón... ...y trabajar como se ha demostrado con Pellegrini... ...para un director deportivo muchísimo más fácil... ...porque probablemente con otro entrenador... ...pues las apuestas de Amner o de Luis Enrique... ...hubieran sido distintas... ...su desarrollo hubiera sido distinto... ...y las cosas no serían igual... ...entiendo que además... ...si él se va... ...como parece que va a ser así... ...por lo que sabemos en el desmarque... ...no va a ser el único que se va a ir... ...también es verdad que... ...que bueno, que él ha venido con alguna incorporación... ...pero no ha reestructurado ampliamente la dirección deportiva... ...ya te dice muy a la clara... ...que si va a haber otra salida que lo acompañe... ...es que bueno, tantos problemas personales... ...no serán como profesionales... ...efectivamente, efectivamente... ...parece que es una cuestión de método... ...de cortapisas a la hora de aplicar determinadas cosas... ...y bueno, el Betín tendrá que buscar una figura... ...porque eso es necesario... ...pero sí que es verdad que cuenta con una secretaría técnica... ...y un servicio de scouting que funciona perfectamente... ...pero llama la atención, ¿no? ...que se mole de la manera que lo hace el Betis en muchas ocasiones... ...que ya lo hizo con Serra Ferrer cuando iba todo bien... ...y que ahora vuelva a suceder, ¿no? Sí, parece que no le gustan los periodos de tranquilidad... ...es como... ...es increíble... ...que se está poniendo él mismo piedra sobre el camino... ...bueno, al final creo que en el fútbol y en la vida... ...hay problemas de egos... ...hay problemas de, por lo que ha dicho Pineda, ¿no? ...de profesionales que surgen del roce... ...y bueno, esto será parte de ello... ...a ver, hay una realidad... ...en el Betis hay gente que manda o gente que tiene mucho poder... ...que ha habido momentos donde no ha creído en la figura de un director deportivo... ...de hecho, se ha trabajado durante cierto tiempo... ...con esos directivos haciendo labores de director deportivo... ...no hace demasiado tiempo... ...de hecho, una de las peores temporadas en el balance económico deportivo del Betis... ...cuando se gastaron 100 millones de euros... ...que de ahí ha venido parte de la deriva económica del equipo... ...no había director deportivo y se fichaba en la sombra... ...que fichaba gente que manda mucho en el club... ...entonces, bueno, tampoco hablas con alguien... ...y te van encajando poco a poco las piezas... ...poco es algo que sea extrañísimo... ...teniendo en cuenta eso que ocurrió hace tres años... ...claro, el historial que lleva el Betis... ...de movimientos extraños... ...la gente dentro que no cree imprescindible... ...y que en lo deportivo López Catalán... ...ha llevado la batuta de fichaje en muchísimas ocasiones... ...y que no solo lo decimos nosotros... ...sino que hablas con cualquier representante... ...agente de futbolistas y te decía que con quién negociaba... ...y con quién trataba era con López Catalán... ...y que él era el que decidía si se fichaba o no se fichaba... ...que no es que es una cosa que nos lo inventemos nosotros... ...la prensa o que lo hayamos sacado de la manga... ...sino que era así y que sucedía así... ...incluso futbolistas te decían y te reconocían... ...que hablaban con López Catalán... ...con lo cual bueno pues ahora supongo que en este impas... ...será también López Catalán... ...que tampoco se ha desvinculado mucho... ...de la Secretaría Técnica... ...quien toma un poquito la rienda hasta...